Fue algo muy beneficioso que haya llegado el señor Intendente al Consejo Deliberante a responder realmente lo que nosotros queríamos cuestionarle, lo que hemos formulado en mi proyecto, una serie de preguntas para que él pueda contestar. Estas preguntas que hicimos nosotros eran solamente para que le responda a la comunidad. Si bien nosotros somos lo que es el Consejo Deliberante controlador, la comunidad necesitaba saber qué iba a pasar con las tierras del ferrocarril. Bueno, él tomó el compromiso de venir, se hizo presente en el Consejo, es algo muy bueno, es algo democrático, como ellos dicen, una fiesta democrática, que venga el señor Intendente al Consejo a dar las explicaciones. Se comenzó con los diferentes puntos en su exposición y cuando no contestaba algo, nosotros le reformulábamos la pregunta y se logró llegar a un acuerdo, logró él calmar nuestras inquietudes y a las de la comunidad. Lo que él nos dejó en claro es que no hubo ningún compromiso, ni tanto con la feria mayorista ni con la feria minorista. Lo que sí, la feria mayorista tuvo un compromiso con el municipio en limpiar todo el predio y encerrarlo, y que todo el costo de eso iba a ser por parte de la feria mayorista. Eso es lo que él nos reflejó, eso queremos que quede en claro para la comunidad, que no hay ningún compromiso. Yo personalmente le pedí al señor Intendente de que se realicen canchas, pero para toda la comunidad, que no sea para un sector en especial. Otro de los temas que se tocaron y que causó por ahí algún tipo de problemática, ha sido esto de definir el lugar y día horario de la toma de juramento al Intendente, ¿qué quedó finalmente? Así es, el día 4 de diciembre van a asumir los nuevos concejales y este nuevo cuerpo de concejales es el que le va a tomar el juramento al señor Intendente el día 10. El día 4 va a ser a las 10 horas, acá en el Consejo Deliberante, y el día 10 también va a ser el juramento del señor Intendente en el Consejo Deliberante a las horas 10.